Vamos a ver el día de hoy lo que es inspección laboral. Mi nombre es Roxana Pereira, soy abogada de profesión y en esta oportunidad me toca dirigirme a ti con este tema tan importante y sobre todo tan actual en la legislación laboral vigente. Vamos a ver un poquito lo que es la inspección laboral. En principio, la inspección laboral en nuestro país está a cargo de la Autoridad Nacional de Fiscalización Laboral, que en este caso es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la ZUNAFIL. ¿Y qué es la ZUNAFIL? La ZUNAFIL es un órgano técnico especializado que pertenece al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cuál es el motivo del nacimiento en este caso de la ZUNAFIL? La ZUNAFIL nace como parte de las funciones del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene un sinnúmero de funciones como órgano rector a nivel nacional. Una de esas funciones es la función fiscalizadora laboral, es decir, que se encarga específicamente de vigilar y cautelar el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, como el Ministerio de Trabajo tenía o tiene un sinnúmero de funciones, decidió aplicar la especialización dentro de sus organismos, en este caso adscritos, ¿no? Entonces, así, de esa manera, nace la ZUNAFIL. La ZUNAFIL, en este caso, cumple un rol de autoridad central y es el ente rector del Sistema de Inspección de Trabajo. Todo lo relacionado al cumplimiento de la normativa laboral y la inspección que se realiza tanto al sector privado como al sector público está a cargo de la ZUNAFIL. La ZUNAFIL tiene autonomía en decidir sobre la fiscalización a las empresas y a las entidades públicas y privadas. es la autoridad central del Sistema de Inspección de Trabajo y, como tal, dicta las normas y establece procedimientos justamente para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas de carácter laboral, es decir, dentro de su competencia, con la participación de otras entidades del Estado y los gobiernos regionales. La ZUNAFIL actualmente tiene un papel fundamental y preponderante en el marco de la economía nacional. ¿Por qué? Porque incluso el papel que desempeña la ZUNAFIL tiene un impacto relevante sobre, en este caso, la recaudación tributaria en nuestro país. No se olviden de que muchas empresas, precisamente más del 80% de las empresas en el país, son informales. Y esta informalidad no solamente aterriza en el hecho de tener, en este caso, una omisión de pagar tributos, sino que también esta, digamos, esta informalidad nos atañe directamente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores reciben el impacto fuerte cuando no están reconocidos sus beneficios sociales, cuando no está reconocido su horario de trabajo, cuando no está reconocido su régimen laboral, entre otros. ¿Y por qué no está reconocido? Sencillamente porque no están dentro de planilla, por lo que no pueden exigir derechos y beneficios laborales que normalmente cualquier empresa tendría que tener y tendría que generar a sus colaboradores. Entonces, la ZUNAFIN nace justamente para garantizar que se cumpla la legislación laboral y que el trabajador no esté desprotegido. Recuerda que el derecho laboral en nuestro país, gracias a los convenios con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo y otros convenios internacionales, el derecho laboral tiene carácter intuitivo frente al trabajador. Es decir, lo protege, protege al trabajador, protege sus intereses. El derecho laboral es un derecho constitucional, es uno de los derechos más importantes que tiene la persona humana y por ende, la ZUNAFIN está llamada al cumplimiento, en este caso de la fiscalización, y de ver que esos derechos se cumplan y que esos derechos tengan que ser abordados por todas las empresas que tienen a su cargo trabajadores. Ahora, la ZUNAFIN no trabaja sola. La ZUNAFIN actúa de la mano con los gobiernos regionales, otras entidades del Estado, etcétera. ¿Qué responsabilidades tiene la ZUNAFIN? Entre otras, promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas jurídicas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la ZUNAFIN no solamente actúa como un ente fiscalizador propiamente, sino también actúa como un ente educador. Es decir, la ZUNAFIN también tiene facultades de promover, en este caso, la educación del derecho laboral. Es decir, la ZUNAFIN hace sus ferias, realiza un sinnúmero de actividades que permiten justamente, que permiten que las entidades del sector público-privado conozcan la legislación laboral, conozcan el cumplimiento de las normas, conozcan los procedimientos con los cuales se cumple la norma. ¿Correcto? Además de su labor de supervisión, además de su labor de fiscalización, del cumplimiento de las normas jurídicas sociolaborales y también de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué no decirlo? Que seguridad y salud en el trabajo, el ser una rama totalmente especializada, también forma parte del ámbito fiscalizador de parte de la ZUNAFIN. ¿Qué más? La ZUNAFIN realiza asesorías técnicas. Sí, es cierto. La ZUNAFIN no solamente está ahí para promover multas, fiscalizar y todo lo demás, sino también brinda asesoría especializada. Por eso es que muchas veces, cuando muchas empresas se acercan a consultar, pueden acercarse a consultar a la ZUNAFIN sin ningún problema. La ZUNAFIN tiene una gran cantidad de material con lo que efectivamente se puede aprender y se puede entender cuál es su verdadera labor frente a la sociedad. Entonces, yo creo que las áreas de administración, las áreas de recursos humanos, son las primeras llamadas justamente a entrevistarse con la ZUNAFIN a efectos de poder aprender y entender cuál es su verdadero rol dentro del Estado. Realizar investigaciones, sí, la ZUNAFIN realiza pues importantes investigaciones. Hace poquito se publicó el boletín número 3 del año 2021, en donde se tienen cifras actualizadas acerca del desempleo o acerca del empleo informal. Tienen cifras actualizadas acerca del trabajo infantil, por ejemplo, etcétera. Entonces, la ZUNAFIN también se realiza sus investigaciones en el marco de sus competencias. Proponer la emisión de normas sobre dicha materia. La ZUNAFIN, a ser un ente especializado, propone, en este caso, ante el Poder Ejecutivo o ante el Poder Legislativo, las normas, la normativa que pueda ser importante y que pueda generar ese tapado de vacíos legales que muchas veces existe en nuestra legislación. Es por eso que la ZUNAFIN también cumple un papel y un rol preponderante al momento de determinar una propuesta de ley, por ejemplo. Ahora bien, vamos a ver un poquito acerca de las facultades de inspección del trabajo. Los supervisores, en este caso, inspectores, inspectores de trabajo, inspectores auxiliares, debidamente acreditados, están investidos de autoridad y autorizados para ejercer las facultades inspectivas reguladas en los artículos 5 y 6 de la ley. Todo inspector de trabajo, señores, todo inspector, ya sea auxiliar o inspector supervisor, tiene facultades de fiscalización a nivel nacional, tiene facultades inspectivas y estas están reguladas en la ley de inspección laboral. Los inspectores de trabajo, inspectores auxiliares, en este caso, se encuentran facultados para realizar actuaciones inspectivas ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de, en este caso, verificar algún tipo de incidencia relacionada a la materia laboral, como, por ejemplo, el despido arbitrario, como, por ejemplo, no permitir el ingreso del trabajador al centro de trabajo, realizar, en este caso, actuaciones para el otorgamiento de las constancias de cese, ¿no? Los lineamientos o disposiciones similares que resulten aplicables, es decir, cualquier tipo de alteración o vulneración a los derechos laborales necesariamente deben ser verificados, ¿no? y supervisados por la ZUNAFIL. Ese es su trabajo, ¿no? Y lo hace a través de sus inspectores, en este caso, de trabajo. Los inspectores auxiliares se encuentran facultados para realizar funciones inspectivas de vigilancia y control conforme lo establecido en el literal A del artículo 6 de la ley. Los inspectores, normalmente, los encontramos plenamente identificados y pueden acudir, como vamos a ver más adelante, a cualquier hora del día o de la noche a su empresa. Ellos tienen facultades para poder ingresar y si, en este caso, no hay un permiso determinado para que ellos puedan ingresar, automáticamente, esto se puede asumir como un desacato o se puede asumir como una intromisión a la labor inspectiva de la ZUNAFIL. Por eso es que vamos a recordar poco a poco cuáles son las funciones, en este caso, del sistema de inspección. Por un lado, tenemos que dentro de las funciones se encuentra la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas, ordenación del trabajo y relaciones sindicales, por ejemplo, prevención de los riesgos laborales, porque, sencillamente, pues, vemos el caso de muchas empresas que se descuida respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Por eso, tantos accidentes laborales, ¿cierto? como vamos a ver en un cuadro posterior, el tema de seguridad y salud y salud en el trabajo es uno de los más recurrentes dentro de toda la lista de órdenes de inspección existentes. El empleo y las migraciones, la promoción del empleo y la formación para el trabajo. No se olviden de que la ZUNAFIL también ve actividades de carácter formativo. ¿Qué quiere decir esto? Ve todo lo que es el tema de practicantes, por ejemplo. Ve todo lo que es el tema de trabajo infantil. A propósito, hay una regulación sobre el trabajo infantil a nivel nacional. Las prestaciones de salud y el sistema previsional. La ZUNAFIL también supervisa lo que es, por ejemplo, si un trabajador está afiliado a una FP, si un trabajador está afiliado a una ONP, si ese trabajador tiene seguro, si están pagando, las prestaciones también. Porque una cosa es que el trabajador esté afiliado y otra cosa es que la empresa cumpla con depositar las aportaciones. Y esto, lamentablemente, uno recién se da cuenta cuando uno se va a atender, ¿cierto? Entonces, definitivamente que no es lo esperado, ¿no? Sin embargo, cuestiones como esas ocurren todos los días y ocurren todos los días en distintas empresas, ¿no? El trabajo de personas con discapacidad. No se olviden que las personas con discapacidad tienen también derechos explícitos dentro de la norma y además de ello tienen derechos que las empresas deben respetar. Muchas veces vemos la situación de personas con discapacidad que no necesariamente son respetados en todos sus extremos de derechos laborales, ¿no? A veces hay muchos abusos como, por ejemplo, despidos arbitrarios, despidos incausados respecto de estas personas con discapacidad y esto justamente la ZUNAFID tiene que evitar, ¿no? Por eso les digo que la ZUNAFID tiene un trabajo bastante importante frente a la realidad nacional. Otras normas cuya vigilancia se encomienda específicamente a la inspección de trabajo. Entonces vamos a ver por otro lado la otra parte de las funciones del sistema de inspección es la función de orientación y asistencia técnica. Ahora, dentro de esta función encontramos la función de informar y orientar a las empresas y a los trabajadores. Recuerdan que les estaba diciendo por ejemplo que la ZUNAFID es un ente también que puede acercarse a tu empresa y puede orientar a tus trabajadores para que puedan realizar el mejor o que puedan tener las mejores relaciones en materia jurídica laboral. ¿No? Es decir, no es por el hecho de que no sé cómo aplicar la legislación laboral inmediatamente vas a atropellar derechos de tu trabajador sino por el contrario debes de conocer para que conozcas también los derechos que tú tienes como trabajador. Informar a las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y de los gobiernos regionales. La ZUNAFID está en consenso constante comunicación con el Ministerio de Trabajo, con los gobiernos regionales que también hacen labor de supervisión. Informar, orientar y colaborar con otros órganos del sector público respecto a la aplicación del ordenamiento sociolaboral. Claro, ahí tenemos por ejemplo que la ZUNAFID tiene relación estrecha con entidades como por ejemplo el Poder Judicial, entidades como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que son entidades a las que finalmente también el trabajador va. No te olvides que la ZUNAFID, el sistema de inspección, es un sistema de carácter administrativo, que va a dar una solución de carácter administrativo a un determinado hecho de vulneración de derechos laborales, pero el trabajador también tiene el pleno derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales, es decir, al Poder Judicial para poder solucionar cualquier tipo de problema o evento que pueda tener relacionado a su vínculo laboral con su empresa. Emitir los informes que soliciten los órganos judiciales competentes en el ámbito de la inspección de trabajo. A veces el Poder Judicial solicita en este caso a la Sunafil poder emitir informes a efecto de realizar una administración de justicia más correcta, como es el caso por ejemplo de algunos trabajadores despedidos en los cuales la Sunafil se ha hecho presente, entonces el Poder Judicial solicita informes técnicos para poder crear una mayor comisión y finalmente poder abordar o no la pretensión del trabajador. colaborar con otras instituciones, ya les dije que la Sunafil pues trabaja con todas las entidades del Estado o ayuda, colabora al respecto de la normativa sociolaboral. Ahora bien, ¿cuáles son en este caso los temas o las materias de inspección de mayor recurrencia? Ustedes saben que los inspectores de trabajo van a toda hora o pueden ir las 24 horas del día y van por varios motivos a inspeccionar una empresa, pero ¿cuáles son los motivos principales que mueve a los inspectores para ir a verificar e inspeccionar el cumplimiento de normas sociolaborales según la empresa? el primero es seguridad y salud en el trabajo el Perú es un país de accidentes de empresas por si acaso ya no hay empresa que no haya tenido por ahí un accidente o un incidente de trabajo y es una lástima porque la política de seguridad y salud de trabajo o la ley es perfecta es casi perfecta ¿no? no tiene casi ningún vacío que pueda ser utilizado digamos para poder salirte por la tangente ante una eventual fiscalización sin embargo es importante referirnos también a que las empresas resultan tener muchos espacios de inseguridad para los colaboradores y los colaboradores tampoco no tienen el debido cuidado para poder digamos protegerse ante un eventual tema de accidente de trabajo ¿no? ahora hace poco por ejemplo aquí en mi trabajo hubo un un pequeño incidente ¿no? porque trapean el piso el piso se queda resbaloso las chicas venimos con tajo y de repente ¡pum! ¿no? nos caemos nos torcemos una fractura de brazo e inmediatamente eso tiene que ser reportado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que constar en el acta en el libro de accidente de seguridad en el Salud en el Trabajo y esto debe ser presentado oportunamente a la zona ¿lo hace la mayoría de empresas? la respuesta es dubitativa sí y no ¿no? otra materia interesante por la cual hay inspección de mayor reculencia es en el pago de remuneraciones y beneficios sociales doctora me he salido de la empresa he renunciado ¿hace cuánto he renunciado? hace seis meses ya te pagaron tu liquidación entonces no doctora no me han pagado me dijeron que de acá tres meses más me van a pagar situaciones como ellas bueno son situaciones son casos de la vida real ¿no? que no deberían pasar porque la ley establece que una empresa tiene 48 horas para depositar la CTS del trabajador sin embargo pues esta ley no se cumple al igual que muchas leyes en nuestro país ¿no? entonces ¿qué pasa? que el pago de las remuneraciones el pago de los beneficios sociales es como digo yo carnecita para todos los días para los inspectores de trabajo ¿no? hay que tener mucho cuidado el tema del cumplimiento de las prestaciones laborales es un tema sumamente delicado que la empresa debe prestarle la prioridad de vida ¿debido a qué? debido a que por ahí comienzan los problemas más fuertes de la empresa no solamente hablo de una multa hablo de una reposición hablo de una indemnización incluso ¿no? jornada y horario de trabajo también es uno de los temas recurrentes de la Zunafil ¿no? aquellos jefes por ejemplo que esconden los cuadernos o los ficheros de asistencia para que los trabajadores pues marquen después que él se ha ido ¿no? tengo un casito interesante también sobre eso ¿no? no se le ocurrió a un jefe mejor idea que esconder en su oficina el fichero de control de asistencia cuando vino el inspector de la Zunafil preguntó ¿dónde está el registro de asistencia de los trabajadores? y al guardia al guardia del edificio no se le ocurrió mejor idea que decir lo tiene el jefe en su oficina cerrado ¿y por qué? porque él dice que primero él va a firmar y a la hora que se vaya recién todos van a poder firmar ¿cuál ha sido la consecuencia de eso? una multaza una multa ¿por qué? porque los horarios de trabajo de los trabajadores deben ser respetados y además el registro de asistencia tiene que estar en la parte frontal de todo centro de trabajo ¿y qué más? también otro tema es la contratación temporal aquellas empresas pues que simulan en este caso las contrataciones que realizan cuando debe ser un contrato indeterminado utilizan un contrato por obra utilizan un contrato por campaña utilizan un contrato accidental etcétera etcétera y eso no puede ser ¿no? entonces la Zunafil está detrás del cumplimiento de los objetos o de los objetivos que tiene un contrato si este contrato tiene un objeto una cláusula ¿no? de objeto del contrato que mida labores de carácter permanente y ese contrato es modal definitivamente que ahí se han ganado una multa por una desnaturalización generada ¿no? es decir a mí me contratan tres meses para hacer labor permanente en una empresa eso no puede ser porque si te van a contactar para hacer labores permanentes tiene que ser un contrato a plazo indeterminado no un contrato modal ¿correcto? y esos temitas también vamos a seguir abordando gracias a Starlight capacitaciones y en los cuales te esperan esta y mucho más y muchos temas más de abordar y que son importantes para conocer el ámbito de el manejo de recursos humanos muchas gracias hola a todos mi nombre es Roxana Giselle Pereira Mestas soy abogada de profesión y actualmente vengo desempeñándome como asesora en mi salud y también he sido jefa de recursos humanos en distintas entidades del estado hoy vengo a invitarte al curso de especialización en asistente de recursos humanos donde aprenderás conmigo distintos temas que son de utilidad para tu carrera y para tu desarrollo profesional vamos a ver temas como contrataciones como fiscalización laboral procedimientos de evaluación de desempeño de personal entre otros además de ello veremos importante casuística que te ayudará a resolver los principales problemas dentro de tu entorno laboral te esperamos para tu o 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 ¡Suscríbete!